Vamos a, antes de entrar de lleno a la guía de Scrum, que es lo que va a cubrir la gran mayoría de este curso, vamos a cubrir un poquito el manifiesto ágil. Lo que yo te platicé ahorita de los ejemplos y de cómo funciona la agilidad se fundamenta en lo que estos chavos o estos cuates acordaron. Entonces ellos se juntaron para descubrir mejores formas de desarrollar software en base a su experiencia y ellos empezaron a poner estos cuatro principios o valores. Ojo, aquí importante no significa, si te fijas, son dos cosas o una cosa del lado izquierdo sobre algo del lado derecho. Entonces es, esto es más importante que esto, esto es más importante que esto, entonces así funcionan estos cuatro principios. Y básicamente lo que dices, los individuos y las interacciones son más importantes que los procesos y las herramientas. Cuando piensas en este principio, ¿quién se te ocurre? ¿Qué empresa has trabajado? ¿O qué empresa? ¿O qué servicios has usado que no cumplan esto? Que digas, esto definitivamente no funciona. Ah, creo que te puedo decir los proyectos. Yo estoy trabajando en unas granjas y siempre aprendo de construcción, pero sí, todo era procesos, ¿me entiendes? O sea, si ya para ingresar era como, no, tienes que bañarte, tienes que hacer como todos los pasos para poder entrar. Entonces todo era, no. Ándale. Sí, creo que se salía un poquito de los individuos. Esa puede ser un ejemplo. Te digo, la que a mí se me viene a la cabeza rápido, los bancos. Tú llegas a un banco y no tienes, y no tienes dos, por ejemplo aquí en México, no tienes dos identificaciones y quieres sacar 10 mil pesos o lo que sea, te dicen no puedes. Y no hay poder humano que te haga hacerlos cambiar, no hay, no hay interacción, no hay, no hay lógica detrás de ciertos procesos que los bancos tienen. Tú llegas y le pides un préstamo a un banco, ellos tienen un algoritmo que te dice si te presto o no te presto, no hay iteración, no hay flexibilidad, no importa quién seas, no importa lo que platiques con ellos, no importa nada. Ellos tienen una herramienta e incluso la respuesta a veces del mismo cajero es, es que el sistema no, aunque yo vea que tú eres y tengas mil maneras de demostrarme que tú eres Héctor y el sistema no me deja darte 200 pesos por decir cualquier cosa. Sí, no tengo este documento porque lo valida y no se puede. Entonces sistemas y procesos sobre individuos e interacciones, interacciones, no? Entonces no importa lo que hagas, no? O sea, el proceso es este y se acabó. Entonces esa es una de las de los más clásicos principios que no aplican los bancos. Qué está pasando con los bancos? Seguramente allá también en Guatemala, pero aquí en México hay muchas startups que se están comiendo a los bancos. La aplicación que te presta dinero, la aplicación con la que puedes pagar con tarjeta de crédito, el cuadrito, este clip y lo puedes y hay y préstamo inmediato en dos, en 10 minutos te dicen cuánto te presta. O sea, hay muchas soluciones como se llama préstamos o por ejemplo tarjetas de crédito virtuales. Por lo mismo que los bancos tienen procesos tan complicados y son este procesos tan complejos. Son cero ágiles, no? O sea, como funcionan los bancos son cero agilidad. Esa es la prueba más clásica de falta de agilidad de un corporativo, de una empresa, no? Entonces otra otro tema software funcionando sobre documentación extensiva y creo que no lo dije al principio, pero hay hay un tema aquí importante. Si te fijas, el sobre es una palabra clave. Ojo, no significa que no haya procesos ni herramientas en los bancos ni ni que no haya, perdón, en los que no son bancos ni en las startups, ni que no haya documentación extensiva ni esto. O sea, esto sobre esto, eso es lo que tiene prioridad, pero no significa que lo reemplace, no? Porque me he topado con muchos equipos de desarrollo de software que de repente te dicen no, es que estamos haciendo Scrum, no vamos a documentar nada. No, no, no. Si vamos a documentar, no? Si tenemos nuestras herramientas y nuestros procesos, si tenemos todo esto del lado derecho, pero vamos a valorar esto antes que lo otro. Entonces, qué pasa aquí con este tema? Software funcionando sobre documentación extensiva anteriormente y en Project Management, no me dejarás mentir. Es muy común decir, bueno, ya tenemos un libro de 50 o de 100 hojas de los requerimientos, del diseño del sistema. Entonces ya podemos considerar que pues vamos avanzando en el proyecto, no? Porque ya tenemos mucho documento acá en los proyectos ágiles. Estos cuates dijeron, oigan, por qué cuando estamos haciendo un software para un cliente? No mejor le damos más valor a que entreguemos algo que funcione y que el cliente le pueda picar a hacer tantos documentos y tantos documentos que en realidad, perdón, pues no dan valor. No sirven para nada. Tú como cliente de nada te sirve que en los primeros dos o tres meses el Project Manager llegue con un documento así y te diga aquí está todo lo que hemos avanzado. No, qué padre. Ya tenemos todo el diseño del sistema. Eso a mí no me sirve para nada como cliente. Y estos chavos se dieron cuenta y dijeron vamos a valorar mejor que en la primera iteración. Iteración es un tema también importante que vamos a platicarlo, pero básicamente una iteración es un periodo de tiempo en el que vamos a ir y entregar algo de valor, no? Esas iteraciones se les llama sprints, no? Como cuando corres sprint y eso lo vamos a ver en la guía de Scrum ahorita. Eso es tema también importante, pero bueno, básicamente lo que lo que dice esto es cada 15 días, cada sprint o cada periodo de iteración. Vamos a entregar algo funcionando, algo en lo que el cliente pueda picarle y decir esto me sirve, esto no me sirve y nos pueda dar feedback, no? El feedback también es otra palabra clave en este proceso de agilidad, adaptación y feedback, no? En base al feedback. Entonces, bueno, software funcionando y estas esta este manifiesto ágil. Es importante decirlo también que así como hay Scrum, hay Camman, hay Crystal, hay XP, hay muchos marcos de trabajo, todos esos marcos se derivan de estos principios, sale? O sea, esta es como la filosofía o la manera de pensar en cuanto a un proyecto, un producto, pero esta se aplica en todos, no? Sobre todo en Scrum, pero en Camman en todos se aplica, sale? Entonces, primero vamos a platicar sobre esta parte de la agilidad que aplica a todos los marcos y luego ya nos vamos a ir sobre uno de todos los marcos que es Scrum, sale? Porque también luego tienen la duda, bueno, es que que es agilidad en realidad y que es Scrum, Scrum es una es una metodología, no es una metodología, es un marco de trabajo, no? Una manera de trabajar y lo vamos a ver a detalle y esta parte de agilidad es un mindset, no? Una manera de pensar y de tomar decisiones día a día basada en estos principios que están aquí, no? Hay otros 12, 12 principios de software ágil que los vamos a eso te los voy a dejar de tarea porque no vamos a alcanzar a abarcar, abarcarlos, pero son muy, muy parecidos o derivados de estos cuatro básicos, no? Entonces, software colaboración con el cliente sobre negociación contractual, tú ahorita cuando vas a hacer un proyecto de software, cuando eres project management, sea construcción o sea software, llegas, haces un contrato, a ver, yo te voy a pagar cinco pesos, cinco dólares o lo que sea por cinco horas de trabajo y te voy a tener este entregable en cinco días, no? Digo, suponiendo normalmente es de un año o lo que sea, pero tú ya tienes un contrato y donde no cumplas el contrato, pues adiós, verdad? Ya, ya valiste con tu, incluso puedes que tengas multas, etcétera. Acá no, acá es una relación de confianza con el cliente. Aquí lo más importante es la colaboración. No es como que al mes vas a llegar con él o a los cuatro semanas vas a llegar con el cliente y el cliente va a decir, oye, aquí en el contrato decía que tenías que haber trabajado estas horas, pagado esto, entregado esto y no me lo entregaste. No, acá va a ser, oye, qué tienes de valor para mí en la primera iteración? Oye, terminamos esto y esto. Ah, perfecto. Este es mi feedback. Ok, es una colaboración constante. No, no va a pasar como antes que lo vas a ver en seis meses y vas a revisar el contrato así letra por letra. No, acá vas a tener una. Oye, sabes que nos estamos dando cuenta que necesitamos otra persona de QA o que haga pruebas o necesitamos un diseñador gráfico o necesitamos. Ok, perfecto. Vamos a modificar el contrato y vamos a agregarlo para que puedas entregarme el valor que estoy pidiendo para resolverme mi problema. Ok, o sea, los mismos contratos son diferentes. Generalmente son acá son fixed price o son muy escopiados, delimitados y ya escritos así tal cual y no hay modificación. Y normalmente acá los tipos de contratos ágiles son los mismos en realidad, pero tienen cierta flexibilidad. Puede ser un contrato que se llama Time of Materials, tiempo y materiales, que normalmente es el que utilizamos y en ese pues tienes nada más pagas como por ciertas horas y tú confías en que tu equipo de desarrollo está entregándote valor. Tú lo estás viendo. Entonces no te sientes con esa necesidad de ya no te voy a pagar ni un ni un centavo más porque no me estás entregando nada. No sé qué estás haciendo. No, o sea, tú estás viendo y tú vas haciendo ajustes. Entonces son diferentes el tipo de contratos y la negociación. Lo más importante es la colaboración con el cliente. Nunca has tenido en tu experiencia algún tema con algún contrato con algún cliente? Fíjate que yo normalmente los contratos que he manejado los ha manejado alguna otra área. Yo no me he metido tan de lleno a escribir contratos y a darle seguimiento porque normalmente hay un project manager o un project coordinator o un delivery manager que se encarga de esa parte. Yo más bien mi mi iteración siempre ha sido con con ya la parte de que está desarrollando el código, no? Sí, pero digo, obviamente si me ha tocado muchos diferentes retos con estos nuevos tipos de contrato, no? O sea, si está el cliente que llega y te dice sabes que se acabó, no? El contrato no está haciendo o no están respetando lo que yo había esperado o no me estás entregando la cantidad de software que yo quería o estimaciones que están en horas. Y de repente acá en una en las metodologías ágiles lo que hacemos es estimar en puntos, en puntos de historia. Ya te lo platicaré después. Y a veces el cliente dice no, yo quiero estar monitoreando cada una de las personas por tiempo, por hora. O sea, es un cambio muy diferente y a muchos clientes les cuesta, no? Les cuesta cambiar ese mindset, no? Sí, sí, seguro. Entonces, bueno, si quieres, luego podemos platicar como los tipos de contratos y cuáles son los retos. También tengo por ahí algún cursito. Creo que que lo empecé a armar hace hace poco y se lo tengo otra persona que le voy a dar ese curso. Entonces lo podemos ver respuesta ante el cambio. Esta es la principal. Si yo tuviera que elegir una de estas cuatro, esta es la que elegiría la mayor. Pero en mi opinión, la mayor importancia es que aquí no nos interesa seguir un plan. Nos interesa responder al cambio, no? Qué es lo que pasa cuando tú eres ágil? Entiendes el mercado, estás escuchando a tu cliente, no? Entonces el software que estás haciendo tiene que ir de acuerdo al cambio que está sufriendo tu cliente, no? Qué es lo que pasó con las empresas que hicieron software o que se dedicaban a hacer algún servicio o producto que no eran ágiles? Pues ahí está Kodak, ahí está Blackberry, ahí está este cómo se llama? Está la que se comió Netflix, Blockbuster, no? Este incluso el mismo Blackberry, no? Que se lo comió el iPhone y todo. Entonces son empresas que en su momento eran las empresas líderes de su ramo, de su industria. Y hubo otra empresa que fue más ágil, no? Hubo otra empresa que entendió que el mundo estaba cambiando y pudo, pudo mejorar sus procesos de creación de productos y de servicios. Y por eso, por haber respondido al cambio, en vez de haber seguido un plan, pudo, pudieron comerse a la competencia, no? Entonces estos son los cuatro principios fundamentales. No sé si tengas alguna pregunta en cuanto a ellos. No, no creo que estamos claros. Entonces esto es básicamente el mindset. Cuando te digan, oye, que esta empresa está siendo ágil o no está siendo ágil, tú vas a voltear aquí, vas a abrir el manifiesto ágil y vas a decir, pues está valorando más las iteraciones sobre los procesos. Están entregando software sobre documentación o están. Y en base a qué tanto cumplan estos principios es cuando son ágiles o no son ágiles. Ojo, no importa si están haciendo Kanban, Scrum o si están haciendo lo que sea. Esto es en los principios de agilidad y esto es el esto es un mindset, es una manera de pensar y de vivir, incluso de las personas que lo practican. Sale ok, entonces.